El miércoles pasado, podemos asegurar por las repercusiones públicas, fue un programa polémico. Pusimos a su consideración el trabajo que ejercen parapsicólogos en la ciudad de Santa Rosa. Y tuvimos la presencia de un profesional de la psicología, el licenciado Berger, quien refutó la gran mayoría de los conceptos que estos virtieron en el programa. Nosotros mostramos las experiencias que pudimos recoger grabadas, y el licenciado, de alguna manera o muy directamente, dijo que esto era un fraude, lisa y llanamente. La gente de la parapsicología se sintió afectada y pidió su derecho a réplica, pidió un debate, consideró, y también la gente consideró, el televidente común, que había una suerte de desventaja. Unos estaban grabados y otro en vivo criticaba su proceder. Le prometimos que íbamos a realizar el debate que usted requería. Y hoy es ese día. Están en el estudio parapsicólogos y está el licenciado Berger, psicólogo, para debatir el tema. Pero vamos a tratar de darle el tiempo justo a cada una de las partes. Por eso, quiero reservar la parte estricta del debate para los tres últimos bloques del programa. Y en los dos primeros, que las partes que se sintieron afectadas puedan expresarse. Me acompaña María Alejandra, que es parapsicóloga, y me acompaña Víctor Hugo, que también es parapsicólogo. Les doy las buenas noches y, bueno, quiero que ustedes expresen lo que sintieron cuando desde sus hogares presenciaron el programa pasado. El que quiera. Buenas noches, Daniel. Mirá, yo en este aspecto me sentí muy tocado porque fueron cosas muy injustas las que se dijo. ¿No es cierto? A través de eso, como yo, como tanta gente, como es en este caso esta chica también, María Alejandra, se sintió tocada. Se sintió tocada más el tema del chantajismo. Nosotros queremos saber a qué le llaman chantajismo. ¿No es así? Porque vos fijate que nosotros es una labor diaria la que hacemos. Es una cosa que estamos permanentemente trabajando, ¿no es cierto?, con gente. Y tanto realmente, no solamente con la alta ni la baja, sino a veces con la mediana, que es la que más necesita en este momento, ¿no es cierto? Yo no tengo exceso de persona. Para mí todas son iguales. El rico, el pobre, el mediano, todos son iguales. Pero a mí lo que me dolió y me afectó, y yo quisiera que ese señor me explicara qué es el chantajismo para él. ¿No es cierto? Porque una consulta la cobramos, sí, por supuesto. ¿No es cierto? Yo creo que él también cobró una consulta. No obstante eso, yo te puedo asegurar que yo atiendo a una persona y si esa persona me va mal a mí, ¿no es cierto?, tengo que tratar. O sea que lo mío es psicológico también. Es parte de psicología también. ¿No es cierto? Porque uno tiene que tratar el tema con la persona, escucharla a la persona. Te interrumpo un momento, te dejo una pregunta para que pienses la respuesta. Quiero hacerle una pregunta a ella. Y al decir vos que tratás en parte psicológica, ¿no estás de alguna manera dándole la razón al psicólogo quien dice que haces ejercicio ilegal de la psicología? Pensalo. Y quiero saber la sensación que tuviste vos cuando viste el programa. Me sentí terriblemente golpeada. En primer lugar, sí, vuelvo a utilizar el término de chantas, porque quiero saber por qué nos llamó chantas. En segundo lugar, que este señor dijo que la parapsicología no existe. Si no existiera la parapsicología no habría libros, no habría fundamentos. Y nosotros para llegar a ser parapsicólogos hemos estudiado, tenemos nuestros libros, tenemos todo por respecto para ser parapsicólogos, ¿no es cierto? No nos basamos en decir somos parapsicólogos porque sí. Por el contrario, lo estudiamos. ¿Dónde se estudia la parapsicología? Esos son los distintos niveles donde vos los quieras estudiar. Por ejemplo, podés estudiar en Profesionales Schultz, que tiene muy buen nivel de estudios. Podés estudiar ahí un círculo esotérico, que es el círculo esotérico Osiris, que también tiene muy buenos estudios. Y aparte, no solamente no nos quedamos con eso, seguimos haciendo cursos constantes. Eso, sale una cosa nueva, nos metemos en un curso, lo desarrollamos. Estamos continuamente empapados en el tema. Entre todas las novedades, nosotros vamos sacando, porque estamos atendiendo gente continuamente. Y hay cosas nuevas continuamente. Víctor Hugo, entonces, si vos, como decías, lo que ustedes tienen mucho de psicológico, ¿no hay un ejercicio ilegal por la falta del título habilitante para ejercer la psicología? No, mira, yo te diría que lo psicológico en mí, ¿no es cierto?, es escuchar a la persona, el problema que tiene la persona, ¿no es cierto? Te pongo un plantel, ¿no es cierto?, vos venís con un problema, ¿no es cierto?, yo no te puedo decir si esto, si, si, no, ratísimo, no. Yo te tengo que escuchar el problema, ¿no es cierto?, a través de ese problema me voy a guiar cómo te puedo ayudar. Si es a nivel de trabajo, si es a nivel de pareja, si es una destrucción que hay, si esto está de una envidia, de una maldad, porque existe la maldad en estos momentos, ¿no es cierto?, la magia negra, como se dice, existe. Entonces vamos a tratar de sacar, pero yo tengo que escuchar a la persona primero, tratar que esa persona de mi casa salga perfectamente bien, ¿no es así? Yo no le voy a dar una sección, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿no es cierto?, la voy a atender un día y le voy a decir, venga acá el día, pero yo sé que al tercer día cuando vino, esa persona se va a sentir mucho mejor. Ahora, como se escuchó en el programa anterior, creo que no fue el caso de ustedes, pero otra parapsicóloga me hizo una suerte de análisis de cómo estaba mi salud, ¿eso es posible a través de la parapsicología? Mirá, según cómo ella trabaje, ¿te das cuenta? Porque yo, por ejemplo, mi método de trabajar es tirar las cartas, ¿verdad? Bueno, pero yo, al consultante, o sea, a la persona que viene, no necesito que me diga la vida de él o de ella, porque si vos me venís y me contás tu vida, me voy a agarrar de lo que vos me estás contando. No. Entonces yo voy a tirar las cartas, ¿no es verdad?, y te voy a decir que vos me contestes sí o no, nada más. De ahí sacás enfermedades, de ahí sacás muchísimas cosas, pero si hay una enfermedad, la de ver al médico, directamente. No hay nada para mí, como en otras cuestiones que hay de dar recetas. No, yo no doy ninguna receta, ninguno damos recetas. ¿Sabés cuál es la simple receta que se da en mí, en varias personas? Es la ruda. Fíjate vos, que es algo natural. Por ejemplo. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, porque hay otra persona que ejerce la parapsicología, que se sintió afectada, le vamos a dejar el lugar a esa persona para que exprese lo suyo, y luego vamos a incorporar en el tercer bloque al psicólogo para debatir, con el mayor nivel que le podamos dar a este debate, partiendo de la base de que tenemos posiciones distintas. No me incluyo, ustedes y él, no somos enemigos. Es un debate de ideas, es un debate de conceptos. Una pausa y seguimos. Otra de las personas que el miércoles pasado siguió con atención a este programa, se tomó la molestia de llamar por teléfono y pedir también su derecho a réplica, es el señor Alberto Rodríguez Bracamonte. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, también le pregunto lo que le pregunté a las dos personas que pasaron por aquí anteriormente. ¿Cuál fue su sensación? Bueno, en primer lugar quiero expresar que yo no soy parapsicólogo. Si bien tengo una licenciatura en parapsicología, en una universidad que se llama CEDGE, o en la calle Sarmiento, en Buenos Aires, una universidad privada, por supuesto, dirigida por, oh curiosidad, licenciados en psicología, que ejercen la parapsicología. Se llama Greco, no me acuerdo en este momento el nombre, pero es bastante conocido, inclusive tiene bastante bibliografía escrita. Y algunos otros cuyo nombre no lo tengo en este momento fresco. Ahora, ¿por qué dice usted yo no soy parapsicólogo y tengo un título? No, porque no, mi ocupación no es ejercer la parapsicología tal como debería ser. Me ocupo a veces de fenómenos parapsicológicos. Pero usted no se avergüenza de su profesión. No, por supuesto que no. Soy instructor en control mental hace 12 años. Han pasado por mí más de 1.500 alumnos. Y en los cursos de control mental, no solamente mío, sino de cualquier instructor, como los famosos cursos de Silva, o como los que da el señor Aguirre aquí en la zona, los fenómenos parapsicológicos, como por ejemplo la precognición. A ver, pasenme. La precognición es un fenómeno por el cual usted puede tomar conocimiento de algo que está por suceder. O la clarividencia, que es un fenómeno por el cual puede tomar conocimiento, sin sus cinco sentidos habituales, de algo que está sucediendo o que ha sucedido. En el caso que se hace al pasado se llama retrocomisión. Me sentí un poco afectado porque, más que nada, vi que estaba muy mezclado toda la terminología. No se habla con propiedad del fenómeno parapsicológico. El fenómeno paranormal o parapsicológico, que es exactamente igual, entre los cuales se encuentra la telepatía, la clarividencia, la precognición, la retrocomisión, la psicotinencia, se divide en dos grandes grupos. Los fenómenos objetivos, que son los que se pueden filmar, comprobar, y los fenómenos subjetivos, que son los que funcionan a nivel de la mente. Es decir, yo le transmito a usted, o usted me transmite a mí un pensamiento, sucedió entre nosotros, en la intimidad de nuestro cerebro, de nuestra mente. Es un fenómeno totalmente subjetivo. Yo me he inclinado más para el estudio de la psicotrónica. ¿Qué es la psicotrónica? Es una terminología, un neologismo, una nueva expresión, que surge en el Congreso de Parapsicología de Moscú en el año 40, en los años 43-44. Psicotrónica es el nuevo, digamos, término que engloba a los fenómenos paranormales, pero con la comprobación científica, utilizando mecanismos o aparatos de alta tecnología electrónica, para comprobar si realmente estos fenómenos existen. Esto ya comienza en Rusia, en los años treinta y tantos, cuando Pedro Davidovich Kirlian inventa la famosa máquina Kirlian, una máquina que fotografía un halo energético, que se llama, o que nosotros conocemos con el nombre de aura. Esa aura, según los estudios que se realizan después, usted imagínese que la Unión Soviética gasta, o gastaba, antes de su desintegración, 54 millones de dólares por año para investigar los fenómenos paranormales. Esto después es estudiado, y de pronto el doctor Raymond Burr, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, determina mediante una serie de estudios que esta aura, o fenómeno, o halo lumínico que rodea a los seres humanos, se va modificando en la medida que de pronto usted modifica su pensamiento. Es decir, no es lo mismo su aura cuando usted está triste que cuando está contento. Tampoco cuando está enfermo que cuando está sano. Pero lo más maravilloso de todo esto es que se descubre que mi pensamiento sobre usted modifica también ese campo energético. Esto está todo registrado en la Universidad de Yale por el doctor Burr. A ver, si yo lo voy siguiendo. Si mi pensamiento puede modificar su campo energético, ¿podríamos hacer alguna relación con lo que comúnmente se llama hacerle un mal a otra persona, que es una terminología que los parapsicólogos manejan bastante? Exacto. Eso existe. Yo tengo bibliografía escrita, por ejemplo, con Livio Binardi, un ingeniero en biopsicofísica que en este momento está en Estados Unidos, un hombre que ha dictado clases en la Universidad de John Fisher al Kennedy aquí en Buenos Aires, y que asevera de que puede haber una, digamos, una intromisión de mi campo energético sobre su campo energético. Pero para ello, por supuesto, no es tan fácil como nosotros nos estamos hablando. Se necesita toda una serie, ¿cierto?, de, digamos, mecanismos muy internos, cíclicos, que lo predispongan a usted a recibir eso. Es decir, el famoso miedo. Yo le tengo miedo a usted, y yo, digamos, usted puede influir sobre mí y puede modificar hasta mis funciones biológicas. Si yo, por ejemplo, a una persona que tiene miedo a las enfermedades, como diría el licenciado de psicología, una neurosis hipocondríaca, ¿no es cierto?, le digo, qué mal que estás hoy, esta mañana, y lo miro a los ojos, estás muy pálido, esta persona va a estar mal, evidentemente, todo el día. Ahora, en los ejemplos de lo que se entiende la gente, el vulgo por la parapsicología, probablemente el caso es el de las dos personas que estuvieron anterior, tirado de cartas, etc., que nos explican que una persona, y esto creo que se da bastante en el tema de la magia negra, le puede causar a distancia un daño a otra persona, y allí esa persona no sabe si el otro está preparado o no. ¿Es posible? Nosotros hemos estudiado el fenómeno del hechizo, o factitus, como se le llama, o cifactus, hecho de tipo, sí, desde tres puntos de vista. El fenómeno se puede producir en forma telepática, el fenómeno puede ser mixto, y el fenómeno puede ser psicológico. Yo puedo hacer un hechizo a alguien, ¿no es cierto?, yo no lo hago, por supuesto, pero psicológicamente. Es muy fácil. Usted déjele a una persona en la vereda un muñequito atado, un poco de sal, o como se hace habitualmente, folclóricamente nosotros estamos en conocimiento de eso, y la persona automáticamente deja entrar en su interior, en su mente inconsciente, deja entrar el miedo, y el miedo abre la puerta a todos, aún a las enfermedades. Es decir, ¿cómo hace un hechicero africano para hacer un hechizo a un miembro de su tribu? Le dice, a partir de este momento yo voy a convocarte para esto, para lo otro, para que te mueras. Como esta persona tiene gran ascendencia, ¿no es cierto?, sobre este hombre, logra dañarlo, o se auto daña. Otra de las cosas que afirmó el licenciado Gallier, con el que vamos a debatir en unos minutos apenas, es que los fenómenos paranormales no existen. Ustedes tienen lo contrario. Yo sí, yo estoy absolutamente en desacuerdo con el licenciado. Los fenómenos paranormales existen porque yo convivo con fenómenos paranormales. En mis cursos, por ejemplo, la telepatía es moneda corriente, la precognición, inclusive la psicometría es moneda corriente también. Que esa información esté en... en un campo, digamos, en una dimensión que nosotros todavía no conocemos. Bueno, lo podríamos estar discutiendo todo el día, toda la noche y muchos días más. Bueno, usted me dice, yo no ejerzo la parapsicología, pero he estudiado en una universidad el tema. Y también dijo... Privada, ¿eh? Está bien. Sí, creo que no se estudia a nivel... No, hubo una época en que hubo una universidad que daba cátedras a parapsicología. Después, que fue en el segundo gobierno del general Perón. Después, cuando la Revolución Libertadora, entre comillas, llegó, borró todo eso, y era un jesuita, el padre Novillo Paulí, el que creó la primer cátedra de parapsicología en la Argentina. Bueno, usted me decía, las cosas estaban mezcladas. Yo no le pido que cuestione a nadie, pero simplemente desde su posición de parapsicólogo. Esta experiencia de a una persona tirándole las cartas, diagnosticarle problemas físicos, ayudarlo a conseguir trabajo... Claro. ¿Esto es la parapsicología? No. No. Usted está mezclando muchas cosas. Nosotros podemos ayudar a una persona de diversas maneras. Usted también puede ayudar a una persona. Usted puede ayudar, por ejemplo, en este momento está ayudando a clarificar un tema que es bastante oscuro, a pesar de que se habla mucho, pero a veces no se habla bien. ¿Me entiende? Porque para hablar de algo hay que conocerlo. Yo entiendo que yo no puedo hablar de psicología profunda, porque evidentemente jamás estudié psicología. Entiendo que no puedo hablar de mecánica, porque no sé ni lo que es una llave cruz, ni una llave... Pero sobre ciertas cosas entiendo de que hay que estar, practicarlas, la práctica es fundamental. Lo que pasa es que le digo, acá se mezcla el curanderismo, con la parapsicología, con las personas aquellas que ejerce la medicina ilegal. Es decir, hay toda una serie de cosas que se han metido en la bolsa que a mí me parece que eso es lo que confunde a la gente. ¿No es cierto? Yo diría que nosotros clasificamos a las personas de la siguiente forma. O sea, de acuerdo a nuestra concepción. Hay personas que son dotadas. ¿Qué es un dotado o un paragnosta? Es una persona que nació con... Así como yo de pronto nací con una actitud para la música, puede haber gente que nació con actitud para tener fenómenos telepáticos. Nació con eso. Bueno, esa es una persona que es un dotado. ¿Un parapsicólogo quién es? Es aquel que está capacitado para evaluar, clasificar y, digamos, condicionar y contener los fenómenos parapsicológicos, los fenómenos considerados paranormales, que en realidad no son fenómenos paranormales, porque todos los seres sobre el mundo tienen capacidades paranormales. Rodríguez Guacamonte, hacemos una pausa, incorporamos al licenciado Berger, y llegó para usted el momento que usted esperaba, el debate de ideas. Tras la pausa. Todo programa tiene sus modificaciones. Va a haber debate. Pero aquí estamos todos los que van a debatir en el mismo estudio. Y el licenciado Berger, que me acompaña, antes de debatir me reclamó un bloque para él solo. Y bueno, aquí estamos. Un bloque con él y luego debatimos todos. No le quiero robar tiempo. No, 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 podría preguntar de todos modos las cuestiones. Pero evidentemente... Era necesario. Era necesario. En primer lugar, la impresión de aquí estamos todos contra todos, me parece bárbaro. Genial. Como hay diferentes lugares hacia donde enfocar la discusión, quiero aclarar que yo soy de esos tipos que no pueden caminar y conversar al mismo tiempo porque otros piezas nos tartamudean. O sea que voy a enfocar la cuestión sobre lo que me parece que es más relevante. Lo que me parece que es más relevante en este caso, independientemente de lo que piense yo sobre el tema de la supuesta ciencia parapsicológica, es lo siguiente. Yo creo que es importante hacer notar que la provincia de La Pampa es una de las pocas provincias que tiene un buen servicio de salud pública. Un excelente servicio de salud pública. Esto no lo digo con criterio de hacer salud a la bandera a nadie porque esto viene funcionando bien en ese sentido de ese tiempo comparativamente con el resto del país. A lo mejor no es inmejorable, posiblemente sea mejorable. El servicio de salud pública en el cual trabajo realmente cubre necesidades muy importantes de la población y además permite que nadie pueda decir que si no tiene dinero, por ejemplo, no puede ser atendido. Entonces, primera cuestión fundamental es hacer entender que hay cobertura para toda la población en el aspecto de salud pública. El que tiene dinero pagará su arancel, el que tiene mutual llevará su bolete y el que no tiene ni dinero ni mutual será atendido gratuitamente. Por lo tanto, ustedes ya saben con respecto a eso. Ahora, tenemos un área concreta que es una especie, durante un tiempo, ha sido una especie de mancha negra dentro del servicio de salud pública y que tiene que ver con el hecho de que en el sector de salud mental, por X razones, ha habido un déficit en algunas cuestiones, a pesar de los esfuerzos que yo les reconozco a todos mis colegas que hacen trabajando dentro de salud pública. O sea, esfuerzos en los cuales la gente dedica tiempo, se preocupa por los pacientes, se preocupa por hacer prevención de la salud, que me parece fundamental. Pero en general, salud pública, incluyendo la parte de salud mental, hace todo el trabajo que le corresponde, comparativamente con otros lugares. Primera cuestión que me parecía fundamental aclararla, porque si no, entramos en el hecho de que, claro, como eso no se hace cargo de salud pública, reconozco que esa dificultad que tenemos por razones históricas y estructurales de conducción en salud mental, ha significado la posibilidad de que proliferen una cantidad de hongos dentro del área de la salud, que yo entiendo que son claramente perniciosos. O sea, entiendo que están muchas veces al borde de la comisión de delitos. Entonces es importante que señalemos esto. Quiero aclarar, el Código Penal establece en el artículo 208 penalización para el ejercicio ilegal de algunas profesiones del arte de curar, en especial para el caso de la medicina. Y en muchas ocasiones el delito existe, pero no es denunciado. Entonces, además de ese, existe el delito de fraude. Y además de eso, existe el delito de abuso de la credulidad pública. Yo no tengo tanto interés en debatir el asunto, porque sé que la gente tiene posiciones muy tomadas, pero sí quiero dirigirme concretamente al público. Si usted entiende que han cometido con usted, porque muchas veces hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no funcionan bien, el que no le funcionó bien se calla la boca por vergüenza. Si usted entiende que sobre usted se ha cometido ese delito, por favor, denúncielo. Por favor, es fundamental que se denuncie ese tipo de cuestiones, o sea, porque no puede continuar de esta manera el abuso sobre la gente. Entiendo que hay gente que puede hacerlo con muy buena voluntad, pero evidentemente la ironía está muy en discusión, especialmente por lo siguiente. Los que se reconoce como profesiones del arte de curar tienen un registro en salud pública de sus títulos y diplomas. Y los títulos y diplomas de los parapsicólogos no han sido reconocidos absolutamente por ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de Salud Pública. Por eso me parece fundamental salir a señalar. Cuidado con lo que están haciendo, les puede ir muy mal como sigan en esa. Esa es otra de las cuestiones que había que aclarar. No me retracto ni en una palabra lo que te dije en la ocasión anterior con respecto a que son una manga de charlatán. Cualquier persona que pretenda poseer poderes supranormales y utilizarlo supuestamente para de alguna manera abusar de la angustia de la gente que anda por ahí, para mí es un charlatán, es un mentiroso. No puede decir una cosa así porque no tiene ninguna demostración. Licenciado, yo le admito su tiempo, pero no cometamos el error del programa anterior que hablamos de uno y nadie puede decirlo. No, 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 si va a haber debate, por supuesto que no tengo... Tenemos... Las cosas que digo acá las digo de frente, no tengo ningún problema. ¿Podemos darle paso al debate? ¿Cómo no? Bueno, hacemos una pausa y ahora sí creo que está el clima suficiente como para debatir intento ideas. Bueno, nos quedan dos bloques, nos quedan aproximadamente 30 minutos para que ustedes de su casa asista al debate de los temas que se han ido tocando por separado. Este plano general nos indica que están en todas las partes. El señor Rodríguez Fracamonte, está Víctor Hugo, María Alejandra, el licenciado Bergea. Lo único que les quiero pedir es que pueden hablar a la vez, pero no se superpongan. Tratemos de que la gente entienda y discutamos, acaloremos no, pero escuchémosnos también. Como el último que habló fue el licenciado, el que quiera tomar la palabra es usted. Bueno, yo voy a tomar un poquito, no para hacer una discusión, sino simplemente para aportar algunas cosas, algunos testimonios. Por ejemplo, es un médico de Buenos Aires. Si podemos leer el concepto porque la gente se llama... No, 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 me da una información muy precisa sobre un caso de una persona a la cual se le hace una fotografía a Kirlian, una fotografía de la energía. Es decir, hay médicos energetistas que están trabajando ya con este concepto de la energía que yo acabo de denunciar. Es decir, yo mando personas a los médicos a veces, cuando me toca de pronto ser partícipe de algún caso, porque yo no atiendo personas, no atiendo gente por lo general, y hay muchos médicos en Santa Rosa que también me suelen mandar algunos casos a mí. Yo le pregunto al licenciado, evidentemente, que si él niega por completo la existencia de fenómenos parapsicológicos. Absolutamente. Correcto. Muy bien. Entonces le pido por favor que me explique, ¿no es cierto?, por qué hay tantos países europeos que gastan tanto dinero en costosos laboratorios donde se estudia precisamente el fenómeno parapsicológico. Y además le digo que en la misma Rusia, que es un país no animista, es decir, que no cree en la existencia del alma ni del espíritu, se investiga tanto y se han filmado hechos como, por ejemplo, la famosa dotada nila kulayina que mueve objetos, que trastoca el funcionamiento de una brújula, simplemente con la energía... Es decir, ¿cómo califica él esos fenómenos? Como absolutas mentiras. Empecemos por lo siguiente. No me consta, claremos esto, no me consta que se gaste tanta plata porque no hay ninguna garantía que se gaste. Sé que se gasta en el servicio de salud, se gasta en otras cosas, ni en Rusia, ni en los países del este. Y el viejo cuento de que los países del este, porque mueran todos ateos y qué sé yo, no eran animistas, entonces buscanse. Si los rusos hacen parapsicología, entonces ¿por qué no nosotros? En primer lugar, el asunto de Kirchner está liquidado hace mucho tiempo. O sea, el caso del famoso técnico electricista Kirchner, en que encontró un fenómeno magnético, de resonancia magnética, con el cual podía sacar fotos, y qué sé yo. Luego de trabajar tanto tiempo, se descubrió que no había ningún efecto, porque inclusive organismos no biológicos, por ejemplo, piedras, o pedazos de hoja muerta, sacaban exactamente las mismas fotos. O sea, el fenómeno Kirchner está liquidado hace mucho tiempo. ¿Y qué le dice a usted que los elementos inanimados no tengan energía? Sí, claro, la energía, bueno, pero existe un modelo de energía dentro de la física en general que no tiene nada que ver con esto. ¿Usted cree que los campos L existen? No, empecemos por este asunto. Bueno, entonces usted discute en la Universidad de Yale. Claro, no, yo creo que no es la Universidad de Yale. La Universidad de Buenos Aires una vez puso una cátedra para psicología, y tuvieron que sacarla porque era una vergüenza. Ah, bueno, bueno, pero... Hay cátedras de medicina que son una vergüenza, y de psicología también. de psicología existen cátedras sobre Lacan que también son una vergüenza. Ah, o sea, no es eso lo que quiero discutir, lo que quiero señalar, que hay cosas que evidentemente se señalan muy alegremente, porque resulta que nadie se le ha refutado. Sin embargo, hay una experiencia concreta al respecto. Durante años, Joseph Randi, un mago, ilusionista, estuvo tratando de perseguir, a ver qué pasaba con el famoso Liguer, hasta lo que lo pescó en una, y descubrió el gran fraude que era Uri Geller. Correcto. Sin embargo, todavía la gente sigue creyendo que Uri Geller robó la cucharita, porque lo que llegó para descubrir y destapar toda esa mentira, llegó tarde, llegó cuando la gente ya había quedado esa cosa en la cabeza. El padre González Quevedo, que es un jesuita, y además es un parapsicólogo, que conoce mucho la parapsicología, dice que Uri Geller es un gran ilusionista. O sea, que coincido con usted. Pero también dice que hay jóvenes, adolescentes, que han provocado fenómenos paranormales en forma involuntaria. Pero a mí no me gusta. Bueno, al padre Quevedo sí. Bueno, al padre Quevedo sí. Quiero que le dan esas cosas, yo no creo. Perdón. No, no, claro. Tengo que interrumpirlo. ¿Por qué usted no cree, licenciado, en todo esto? Porque para creer se supone que hay que tener... ¿Y por qué nosotros tenemos que creer lo de ustedes? No, no, si usted no tiene que creer lo mío, sencillamente, yo con ustedes lo único que tengo que tener en cuenta es que cumplan con la ley. ¿Sí? Y que respeten y que no abusen de la gente. Punto. Es que nadie abusa de la agencia acá. Dejen el tiempo. Acá hay un tema muy equivocado. Tené tu tiempo, porque si no se supone más el tiempo. Claro, acá hay un tema muy equivocado. ¿Cómo sabe usted que yo me abuso de la gente? A ver, deme un ejemplo. Yo necesito buscar un ejemplo. Cualquier persona que afirma que puede sacar de la plata a la otra, sencillamente porque posee poderes especiales. Para mí, en primer lugar es un mentioso. Y en segundo lugar es un charlatán. En tercer lugar, estar abusando de la confianza de la fe pública. Entonces no puedo aceptarlo. O sea que los estudios que nosotros realizamos no se ven para nada, no se ven para nada. No se ven para nada. Perfecto. Los poderes de evidencia que tenemos son importantes. No hay poderes de evidencia. Ahora, yo le doy una pregunta, licenciado. No seas mentiroso. ¿Con qué derechos pretenden tener poderes especiales? Ahora, yo le pregunto una cosa, licenciado. Este es un tema de la cara de la pampa, como usted lo dijo hace un ratito, ¿no es cierto? No, no. ¿Qué pasa con las mesas de la señora Mirtha Legrán? Es muy importante eso. Y va gente muy importante. ¿También son mentirosos? Los que sacan... Con absoluta seguridad. Son charlatanes y marcaneadores. No tengo la menor duda que la señora Mirtha Legrán trae a esos tipos ahí porque tiene que vender. Venden, la señora de casualidad, que el famoso New Year's Age, todo el asunto de la nueva era en este momento, está vendiendo una barbaridad. Hay editoriales que están largando toneladas de libros. Charlatanes como Fondanetken, por ejemplo, vendieron 30 millones de libros y ese no es un negocio fabuloso. Yo no lo entiendo. El negocio de ustedes es fabuloso. Lo que se va a ganar, lo que ganan ustedes. Permítame, permítame, permítame. ¿Quién le dame la palabra? Lo que yo veo mal, lo que yo veo mal, es que usted está comparando parapsicólogo, médico, médico, parapsicólogo, psicólogo, parapsicólogo. Nosotros hacemos parapsicología. De ahí en más, si viene una persona, la que sea, con un problema de salud, con un problema mental, lo derivamos a un médico. Nosotros con eso no tenemos nada que ver. Ahora yo quiero saber, si usted, por ejemplo, tiene un médico, viene una persona a usted, perdón, y le dice que tiene problemas laborales, que siente cosas inexplicables en la casa, ¿cómo lo soluciona usted como psicólogo? De alguna manera muy diferente a la que lo plantean ustedes. Porque les voy a aclarar una cosa. Como psicólogo de salud pública tengo que recibir sistemáticamente las consecuencias de las matanas que se mandan ustedes. No tienen idea los daños que están haciendo la gente cuando realmente, no me refiero al daño mágico de que hagan ustedes que es otro macanazo, ¿sí? Me estoy refiriendo concretamente a que las matanas que les dicen el asunto del mal hecho acá, el problema de la casa embrujada, el problema... Y viene la gente muy angustiada y ha pasado por ustedes, no les fue bien con ustedes, les fue pa'l carajo con ustedes. Pero sin embargo eso tengo que hablarlo yo en salud pública, no lo hablo con ustedes. Pero ustedes cobraron. Ustedes cobraron, nosotros no cobramos eso. A ver, señor, ¿por qué no? Yo creo que estamos llevando la discusión a un nivel muy poco académico. No quiero con esto decir que si el licenciado tiene una posición que me parece sensacional que la defienda y que la mantenga aún a, bueno, a costa de cualquier cosa. El licenciado en el programa anterior mencionó un premio de 10.000 dólares para quien pruebe un fenómeno paranormal. Para que quede muy incalco el fenómeno paranormal. Exactamente. Yo les doy la oportunidad. Acá está la dirección. Yo soy miembro del CAIR, o sea, el Centro Argentino de Investigación y Refrutación de las Pseudociencias, que estableció desde hace dos años un premio de 10.000 dólares, para que no se fuera de balar, de todos modos, para cualquier persona que pudiera demostrar, de acuerdo a los parámetros científicos convencionales, los controles, demostrar que supone la posesión de capacidades especiales, poderes paranormales, cíticos, etcétera, etcétera. Hace dos años que ese premio está desierto a pesar de que se lo ha comunicado a todas las supuestas escuelas que ustedes dicen que son poco menos universidades, pero en realidad no, 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 son escuelas, pero bueno, algunas son dirigidas por colegas suyos, doctor. Sí, lamentablemente que hay colegas míos en los cuales yo no puedo poner las manos en el fuego. O sea, charlatanes están bien en mi profesión. No pasa a los hombres. Sí, claro, pero nosotros tenemos un sistema de código ético y tenemos una inscripción en salud pública que si alguien quiere denunciarnos por cometer ese... Nuestro gremio lo va a juzgar. ¿Sí? Entonces en ese sentido no es tu mismo. Yo no lo contraré a nadie. Estoy hablando yo. Pero no es que yo no lo contraré a nadie. Perdón, tengo tiempo. Yo le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo por la que... Y a ustedes nos desafíe realmente a que demuestren la posesión de poderes más paramarales y que se ganen 10.000 dólares. Tome. Lo que le quería decir... La verdad que me gustaría demostrárselo. Cuando lo hagas, vení que vamos a charlar. Le voy a hacer una pregunta. No, no voy a charlar. No, no voy a charlar. No, no voy a charlar. Tenemos otro tiempo. Tenemos otro bloque. Me venga a terminar. Yo lo que quiero decirle al licenciado aquí en Psicología que simplemente que simplemente haciendo una cátedra de Parapsicología se termina en chantaje. Ahora, si abren una cátedra con una Psicología o de poderes paranormales o de bio-psico-energética o como quieran llamarle o de psicotrónica pero ocurre que el licenciado no cree que... Se termina. Ustedes pongan en la universidad este tipo de cosas aunque sea un curso de un año o de dos años y toda la gente que quiere estudiar y que quiere ejercer la parapsicología dígame, usted sabe perfectamente que en Estados Unidos hay curadores paranormales que van a los hospitales. Usted sabe perfectamente que en Italia hay una legislación que protege a los flusoterapeutas. También se protege a los clínicos en otras cosas. Pero vamos a ver si acepto tu buena fe no sé si me entendés pero no sé si te das cuenta las consecuencias que tiene tu buena fe. Las consecuencias de tu buena fe significa que ciertos personajes puedan medrar con la confianza pública. Yo creo... Creo que le está dando el sustento. O sea, yo estoy de acuerdo que si vos querés investigar científicamente nos ponemos a discutir sobre el asunto a lo mejor termina que la demostración vos me demostras algo a mí o yo encuentro que no lo pudiste demostrar y te digo jodete. Así de sencillo. Pero da la casualidad que al afirmar públicamente este tipo de cuestiones permite que este tipo de gente esté afectando al público. ¿Cómo es el tipo de gente? Voy a decir que está abusando demasiado dentro de nosotros. Sí, eso viene. Pero si yo vine completamente a bajar en la calle que se quedó. No, no tiene que ser así. Disculpenme que sea así. Le voy a hacer una pregunta. A usted es malísimo se hubiese quedado en su casa. No, viene exactamente porque soy malo. Escúcheme, yo le voy a hacer una pregunta. Quisiera saber cuántas veces la fuerza policial se dirigió a pedir la ayuda por un caso policial. La responden tras la pausa. La responden tras la pausa. Nos queda un bloque. Este debate creo que tiene el clima que usted esperaba y espero que le sirva porque si el periodismo no le sirve a la gente el periodismo no sirve. Nos espera tras la pausa. Y este es el último bloque del programa que usted había reclamado. Usted reclamó desde su casa que se pudiera debatir el tema. Lo estamos haciendo. María Alejandra había hecho una pregunta. Quiero que la recuerde para que la pueda contestar el licenciado. Sí, yo quiero saber porque realmente la policía cree en los parapsicólogos. Entonces, yo quiero saber cuántas veces recurrieron a usted para resolver un caso. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque la policía cree realmente que nosotros lo podremos descubrir. Si me disculpas y quiero poner de manifiesto tengo entendido que vos o los dos están trabajando en la resolución de este desgraciado caso. Yo estoy trabajando en un caso muy importante. ¿Te das cuenta? Y quiero llegar al final para poderle demostrar a este señor que uno puede valer. Estamos hablando de la desaparición del taxista Stefanassi. Sí. Mira, yo no te voy a decir concretamente porque hay cosas sumariales acá que se deben tener concretamente en reserva. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero, no obstante, sí. Y yo he trabajado en muchas cosas y he sacado en muchísimas cosas. Pero si cada cosa que vamos a sacar lo vamos a hacer vía pública, ¿te das cuenta? Y no sé. Bueno, el hecho de que algún policía los venga a consultar porque está desorientado y está buscando alguna pista por cualquier lado, se agarra hasta de un paro de gallinero para dar una respuesta. No tiene nada que ver porque ustedes hasta el momento no han dado ningún tipo de resultado. Es más, suministraron una pista falsa con el asunto del taxista. Bueno, suministraron, no suministramos. Las últimas pistas que se leen. Usted está evocando a muchos y a todos. ¿Saben qué pasa? Que si este cuadro lo llevamos 24 horas, no vamos a sacar ningún acuerdo. No, no, no. No, no, yo no quiero llegar a acudir. El asunto es lo siguiente, yo no quiero llegar a acudir con ustedes, yo quiero denunciarlos ante el público, no sé si se dan cuenta. ¿Y qué gana con eso? ¿Cómo que gano con eso? Estoy defendiendo mi profesión. Ahí se trae la nuestra. No, ustedes no tienen una profesión, ustedes tienen una matricula. Pero yo también tengo una matricula. Así es que los que reconozcan en salud pública van a ir con todo donde corren. ¿Y por qué? Porque no está aceptado lo que ustedes hacen, realmente saben que son macaneos. Dejemos de pavar. Empecemos de vuelta por lo siguiente. Ustedes no han demostrado, en ningún caso es policíaco, empecemos por ahí. Es fundamental. Igual, sí, lo decía. Podría de Bracamonte, me da una sensación y quiero confirmarla con usted. Su postura sobria me hace pensar que usted está un poco al medio, que en algo coincide con el licenciado, en algo coincide con los parachicólogos, pero también piensa que algo de lo que ellos hacen no está de acuerdo. ¿Es así? Claro, el tema es así. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo. O sea, los pocos, yo les vuelvo a repetir, yo, mi trabajo fundamental, aparte de, yo no vivo de esto, primero y principal, es, yo recuso de control mental. El control mental está aprobado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como una de las terapias, entre comillas, ¿no es cierto?, que ayudan al hombre a vivir mejor. Si lo aprobó la Organización Mundial de la Salud, para mí es toda una garantía. Además de eso, posee un gimnasio de la mente, que es un, son aparatos, que son inductores, estas relax, que tiene que ver con el electro biofeedback, que se utiliza hace muchos años en Estados Unidos, que ya es totalmente vivo y superado. Y que no, yo no necesito ni hablar para demostrarle que anda bien, porque bueno, ya lo demostraban otros y lo siguen estudiando. Y estamos de acuerdo en eso. ¿De usted feedback una cosa vieja en los modelos de la terapia? Las terapias comportamentales. Me interesa saber su opinión, ya que si bien no ejerce la parapsicología, me afirmaba que la había estudiado. ¿En qué cosas no está de acuerdo con sus colegas de alguna manera? No es que no esté de acuerdo. Personalmente, a ellos los conocí hoy. Sí, sí. Así que no sé qué es lo que hacen y cómo trabajan. Yo no estoy de acuerdo, y en eso podemos coincidir con él plenamente, cuando se mezclan los campos. Hay un pensamiento mágico que es uno de los arquetipos que tienen los seres humanos que la psicología lo reconoce y lo estudia a través de Jung. ¿No es cierto? Perfecto. A través de algunos investigadores. O de algunos investigadores con mucho predicamento en el campo de la psicología. Ese pensamiento mágico hace que el ser humano tenga una especie de afición a todo lo mágico, a todo lo misterioso. A veces hay conflictos que surgen en el ser humano que tienen mucho que ver con ese pensamiento mágico. Y a veces es necesario ese pensamiento mágico para sacarlo de eso, de ese problema, de ese trauma, de esa... El psicólogo tiene su campo de acción. La parapsicología psicotrónica, bioenergética, como la quieran llamar, también tiene su campo de acción. La medicina tiene su campo preciso de acción. Es decir, lo que yo quiero decir que mi concepto que es muy modesto y es mío como el suyo es que la medicina no hay una medicina alternativa ni una medicina oculta ni una medicina... Hay una medicina legal por un lado que es todo lo que se estudia en la universidad y que como bien dice él hay una matrícula. Si aquí hubiera una cátedra por ejemplo como, no sé, como Duke en Estados Unidos que hace del año 30 que se está enseñando por la psicología uno saldría de la universidad con un certificado que lo habilita. Pero no solamente tiene que estudiar los fenómenos paranormales tiene que estudiar muchas cosas. Ahora, si a usted viniese un familiar del taxista Stefanazzi de encargue que usted le ubique a su familiar porque está sufriendo ¿usted lo podría descubrir? Nosotros utilizamos a veces la radiestesia para ubicar cosas distintas. La radiestesia es una forma de hacer por ejemplo una búsqueda sin la intervención de los psicosentivos. El licenciado sonríe escéptico él no cree en la radiestesia. ¿Por qué hay 10 sentidos? Disculpame. ¿Cuáles son sentidos? ¿Cómo? Hay 10 sentidos ¿te das cuenta? Perfecto. Tenemos muchos más receptores sensoriales que los que hablan del sexto sentido. El ojo tiene dos sentidos la piel tiene cuatro correctos el ojo tiene dos diferentes los sentidos anestésicos del cuerpo son otros y hay animales que tienen sentidos esos mismos sentidos ampliados como el caso del perro que es macrosmático hay sentidos que tienen que ver con los ultrasonidos como el caso del perro o sea, no hace falta inventar sentidos extrasensoriales lo que es un contrasentido. Disculpame, disculpame por favor. Estoy tratando de que la gente medianamente pueda seguir este debate y si la parapsicología se defiende como una ciencia le pregunté cuál sería el método para buscar a una persona usted me dio una respuesta que va a saber si ustedes coinciden ¿cómo hace a alguien? ¿es por intuición? ¿viene un mensaje? ¿cómo es la cosa? Mirá, yo trabajo de otra manera. A ver, ¿cómo? Trabajo de otra manera en búsqueda de otra manera de otra cosa. ¿Te das cuenta? A través de lo que sé yo a través de mi evidencia o sea, vos estás buscando a una persona aparece la imagen quiero que me lo expliquen Mirá, aparece la imagen aparecen muchas cosas y se te turban muchas cosas también. ¿Te das cuenta? Es donde tenés que llegar al final porque si no ya se hubiese llegado al final de todo esto. o sea, que te hiciera un poco de tiempo todo esto. No acercamos ninguna posición es obvio, ¿no? Sí, pero sí podemos acercar una cosa en la cual yo tengo que señalar. O sea, yo soy muy vehemente para empezar una cuestión y lo hago intencionalmente que declaro lo primero porque defiendo posiciones considero que son importantes para mí. Pero, además de eso, yo he sido muy duro con ustedes y lo reconozco. ¿Pero por qué? Yo te voy a explicar por favor. Bueno, pero el contexto me da la pregunta. Ahora te voy a explicar eso. También que te lo explique entonces. Yo he sido muy duro con ustedes, o sea... No, a mí no me afecta nada, perdóneme. Sí te afecta porque vos viniste a hacer propaganda de tu boliche acá y sí te afecta. No. Así que sí te afecta. En ese caso diría la misma canción. Yo necesitaré que ustedes hicieran propaganda de boliche porque no me iba a prestar yo a ese tipo de enjuague, en primer lugar. Pero yo quiero que lo siente, he sido muy duro con ustedes y en ese sentido me tengo que disculpar por un aspecto que es importante. Si yo comparo el gran fraude nacional en un país donde hay un presidente que delante de una reunión de banqueros habla de los extraterrestres y nos hace quedar como imbéciles a todos los argentinos. En un país donde vienen valijas samsonais, en un país donde hay leche podrida, ustedes son unos santos, perdóneme, tengo que creerlo porque no son lo mismo que aquellos que tenemos en aquel nivel. O sea, si hacemos la comparación de la magnitud del monstruoso fraude que se está cometiendo a nivel nacional con todo el grado de corrupción que existe porque mi postura con respecto a ustedes es una postura también política. Entonces tengo que decir chicos, está bien, ustedes son macaneadores pero saben que los quiero, todavía los quiero. O sea, me parece que las casas son buenas. Tenemos que ir terminando. Quiero que tu último minuto lo aproveches. No, como él dijo, si hay personas que realmente quieren denunciar o si existen denuncias hechas hacia nosotros en la policía o en cualquier lugar denuncias hechas hacia nosotros por favor que las hagan llegar. Si hay personas que se sienten afectadas porque les hemos sacado el dinero o lo que sea y no tuvieron sus resultados por favor háganlo llegar. El nombre Víctor Hugo María Alejandra. Que aquellas personas que se sintieron afectadas hoy estamos acá y hoy las vamos a atender. ¿Por qué? Porque no puede ser que venga un señor al cual hemos atendido en el caso de él no puedo decir la cantidad de personas en el caso mío más de 200 personas he atendido de las cuales 200, 199 personas estoy satisfecha por el trabajo que yo he hecho. Ahora yo le voy a hacer una pregunta licenciado. ¿Usted cree en Dios? ¿Eso no es un tema que tiene que ver con esto? No, yo es una pregunta que le hago. No sé si me entienden. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque yo para trabajar en primer lugar creo en Dios y después para seguir porque si no no me daría la fuerza que me está dando. Y si no, para seguir trabajando también a mí me impulsan muchísimo la Virgen y los santos. Y porque trabajo muchísimo no es valioso. Yo le digo ¿por qué? Porque si yo estuviera haciendo algo mal sería castigada. No por ustedes, por denuncia ni por nada. Si no, sería castigado por allá. ¿Y te lo querés decir algo más? Mirá, yo no te puedo decir que este debate yo no sé a lo que quiso realmente llegar el licenciado. ¿Te das cuenta? Si con esto que el licenciado dijo como aposó o algo por el estilo quiere decir que ya la parapsicología no tiene que existir más. Sí, parece que da la parapsicología y ese es el problema. No la da por estar nadie. El pensamiento mágico y tiene razón. El pensamiento mágico está afectando lo mejor de nuestra civilización. Nos está dañando realmente. A pesar de que a veces puede ser útil para tranquilizar a la gente. ¿Sí? Pero realmente nos está dañando. Entonces, creo que el pensamiento esto no lo va a cortar nada. Esa es una cuestión que viene desde hace siglos. ¿Sí? Y es una cuestión que posiblemente va a seguir un tiempo. Pero así como va a seguir la creencia ingenua de la gente buena también va a seguir el aprovechamiento de eso honesto de la gente no tan buena. Entonces, si ustedes entienden que lo que están haciendo es decir, les gusta la psicología y les gusta la psicología vayan a la facultad estudien psicología. Ahora otra cosa. Perdón, Daniel. Tenemos que terminar. Quería darle un minuto. Si lo creen es muy sintético. Muy sintético. Si realmente está sacando dinero Daniel fue a mi casa y se da cuenta cómo vivo yo. Si realmente estoy sacando dinero como usted dijo que le estamos sacando dinero lo invito a mi casa le doy mi dirección. y se va a dar cuenta ¿a dónde está el dinero invertido? Es un minuto final. Exactamente. Bueno, yo vuelvo a un poquito a lo que empecé hablando. Me parece que es lógico que se vayan clarificando algunas cosas algunos caminos y si bien coincido mucho con él también les doy a ellos la posibilidad de creer que de alguna forma ellos han desarrollado sus sentidos me gustaría inclusive saber un poco más todavía sobre su percepción y que pueden de alguna forma captar la realidad del otro pero eso como estábamos diciendo es una cosa normal no es paranormal es absolutamente a nivel de esos sentidos que están por sobre los cinco sentidos ¿no es cierto? nosotros le llamamos a fenómenos paranormales y parapsicológicos porque no tenemos otra forma de llamarlo pero van a tener que ser llamados no sé de otra forma buscar otro 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 de cualquier forma sí de cualquier forma creo que la gente puede ¿no es cierto? un poco hablando o parafraseando lo que dice él denunciar pero denunciar a todos aquellos por mala praxis porque tampoco muchas veces a la gente que hace errores en otras áreas científicas tampoco se les denuncia por miedo o por respeto humano entonces que se les denuncie que se les hagan las denuncias como hay como si habitualmente se hacen en otros lugares y vamos a tener las cosas encarregadas les agradezco la participación de ustedes han sido todos muy vehementes creo que es una buena manera de defender posiciones considero que han sido respetuosos algunos se han acalorado más que otros y espero que a usted le haya servido era un tema Vox Populi le prometimos el debate y aquí estuvo usted decidió hasta el miércoles que viene que se han acalorado